NPL Network presenta Showcase Clasificación 22, 23 y 24 Presentación de los nuevos prospectos de las principales academias de desarrollo de béisbol de la República Dominicana En el Play Academia Franklin Ferreras, Santo Domingo Norte Es más o menos en términos parecidos a lo que hacen los bateadores Que el trescientista marca un punto de diferencia de la élite, de los jugadores ofensivos, del resto Bueno ya vimos a Willy Rodríguez, ahora vamos a ver a Edwin Reyes De la clase 2024, él nació en el año 2008 Prácticamente estoy buscando la fecha de nacimiento y con esa fecha de 2008 Vamos a buscar exactamente el 14 de enero, empezandito el 2008 Pero sigue siendo de lo más joven que estamos viendo aquí Así es, aparecen extraterrestres, como dice Tomás Como los Yadier Molina, Rodríguez Eso están ya fuera de lo normal Lo que así va Rodríguez Que sacan un 40 o más de un 40% de los corredores que se van a robo Y el robo tiene que ver, mientras vemos ahí a Edwin Reyes lanzando con potencias a la segunda base El robo es una combinación de pitcher y receptor Por eso es que a veces dicen que se la robó al pitcher Sí, lo que tarda el lanzador en hacer el movimiento al plato, si no lo cuida Por eso los coaches de primera tienen un cronómetro Para tomar el tiempo del lanzador, el tiempo que se toma en hacer el wind up y el tiro al plato El picheo al home plate Mira, ahí se está probando algo que en los últimos años se ha tomado mucho en cuenta Y es el framing El framing O el anterior mascoteo que ahora Sí, que se le ha buscado un término muy bonito ahora Exacto, un término poppy Sí, un término poppy El término guau guau es mascoteo Exacto Tiene buen mascoteo Sí Y eso es tan importante Bueno, no sé si ustedes recuerdan Un partido que todos lo vimos en el último clásico mundial Entre Puerto Rico y República Dominicana En ese juego, Yadier Molina De una cátedra de buen framing Sí Vendiéndole strikes que eran bolas al árbitro del plato Y mucha gente se quejó de eso Bueno, eso es habilidad del catcher Sí Y culpa del árbitro del plato Que se dejó vender todos esos lanzamientos Que estaban fuera de la zona Gracias a esa gran habilidad de ese catcher Futuro miembro del Salón de la Fama Ese último tiro que hizo Edwin Reyes Fue sentado Sin siquiera incorporarse para soltar el brazo a segunda Sentado y lo que se llama en el dinero En la posición Como popularmente se dice Mátate tú Sí Y de la posición Y nuestras plataformas digitales Facebook, YouTube y nuestro portal NPLRDNetwork.com Tú serás parte de la historia NPL Network Llevando los prospectos al siguiente nivel Síguenos NPLRDNetwork.com NPLRDNetwork.com